Ok, bueno, ya todo funciona. Ignoren el hecho de que tengo pintura blanca en la cara, o bueno, no sé si es el residuo, me pinté la cara porque andaba de mimo. Nada que ver con el video de hoy, pero necesito hablar sobre algo que al Chile no me deja en paz. Llevo literalmente varios días queriendo hacer un video de que sobre el trailer de GTA VI o otras cosas que tengo en mi mente. Literal hace tres o cuatro días, no, hace dos días me quedé a dormir abajo de un puente. Y quiero hablar sobre mi experiencia, nada que ver con el video de ahorita, pero el punto es que no me puedo quedar callado sobre esto. No siento que puedo seguir haciendo lo que hago, lo que quiero hacer sin hablar sobre esto. Y eso es sobre lo que está pasando del otro lado del planeta. Yo siendo de México, tengo al Medio Oriente del otro lado del planeta y puedo ver lo que está pasando y no me puedo quedar callado. Porque cuando estaba chiquito pensaba yo de que cómo es que lo que pasó en Alemania con los judíos, de que pasó. De que cómo se llevó a cabo, de que a veces yo pensaba que hasta era falso, de que no era real. Hasta hace unos años atrás de que tenía el pensamiento todavía en mi mente de que todo lo del holocausto pudo haber sido de que una farsa. Pero no, obviamente sé que ese tipo de cosas sí pasan y pueden pasar y están pasando hoy en día. Y si todavía no saben de lo que estoy hablando, estoy hablando de Israel contra Palestina. Y ni siquiera creo que se puede llamar Israel contra Palestina porque no es una guerra, es un genocidio. Y es lo que le digo a todas las personas que le llaman una guerra. No le digas guerra, es un genocidio, literalmente. O sea, si tienes a dos personas peleándose, pero una persona está cuchillando a la otra y la otra ni siquiera está podiendo defenderse. No vas a llamarle a la policía y decir, hay dos personas peleándose. Porque la policía va a decirle que, pues ok, se están peleando, de que ahorita vamos a llegar. Vas a llamarles y les vas a decir, hay un vato siendo cuchillado. ¿Por qué es lo que está pasando? Si tú le dices que se están peleando, la policía no se va a preocupar tanto como si se estuvieran acuchillando. Así que no entiendo por qué todos los medios ahorita están... Bueno, sí entiendo, claro, dinero está involucrado. Pero todos los medios están diciendo que es una guerra. Y no es una guerra, lo que está pasando en Palestina es un genocidio. Y lo peor es que esto no es la primera vez. Y esto no es de que la última vez que va a pasar esto va a seguir pasando. Ni siquiera tengo yo la mente tan clara, pero tengo tanta información en mi cabeza sobre lo que está pasando que quedarme callado de que duele, literalmente duele. Tengo dolores de cabeza. No sé ni qué decir. O sea, nada más necesito que todos estén conscientes de que hablar sobre cualquier cosa que no sea este genocidio que está literalmente sucediendo en este momento. Es darle atención a otra cosa que no es ayuda. Si tienes una plataforma, y obviamente la tienes porque no dudo que tengas de que un par de seguidores o tengas amigos o tengas familiares, dejar claro que algo está pasando en el planeta y que no debería estar pasando es necesario. Bueno, tengo que primero explicar un poco, si es que no saben absolutamente nada de lo que ha estado pasando. Desde octubre 7 ha estado empeorando drásticamente el trato que le da Israel a los palestinos. Llevan ya demasiado tiempo con este conflicto, ¿no? En el que los israelitas le quitan territorio a los palestinos y les quitan literalmente su casa porque según esto es un lugar sagrado y en verdad es Israel y no es Palestina. Pero si ves los mapas de hace cientos de años, Palestina estaba antes que Israel. Israel no existía, no existía. Israel es un... es un... no quiero decir malas palabras. Es un estado creado por Estados Unidos para desbalancear el Medio Oriente. Eso es todo lo que necesitas saber. Miren, lo peor, lo peor, lo peor de lo que yo veo es que este tipo de cosas literalmente llevan pasando tanto tiempo y personas como Marx de que han estado hablando de cómo la guerra es algo de que tan interlazado con el capitalismo que nunca va a dejar de pasar mientras que tengamos un sistema de que globalizado capitalista, de que las guerras literalmente son parte del capitalismo. Es la forma en la que el capitalismo se queda en el poder. Lea el Manifesto Comunista y vas a darte cuenta de que en menos de 100 páginas, no recuerdo cuántas páginas tiene el Manifesto Comunista, de que el capitalismo necesita guerra para poder mantenerse en poder. Billones de dólares, billones de dólares están siendo utilizados para poder darle dinero y armas a Israel. Y Israel está oprimiendo a millones de palestinos. Lo que está pasando en Gaza ahorita no es la primera vez que pasa. Y les digo, no va a ser la última. Van a seguir haciendo esto hasta que Palestina no exista. Estos últimos dos meses han muerto más de 20 mil palestinos. 20 mil. Son 20 mil veces más que uno. O sea, imagínate un familiar tuyo muriendo. Ahora imagínate 20 mil de ellos. Ni siquiera tienes 20 mil familiares, yo sé. Pero es lo que te estoy dando a entender. Todas estas personas eran familia de alguien. No son números, son personas. Y esas personas ya no están aquí con nosotros por el simple hecho de que Israel está invadiendo ilegalmente a Palestina. Esta no es una guerra contra Hamas. Es una invasión. Es que qué más se puede decir. De que qué más se puede decir literalmente. De que olvidémonos de los lados. Si viéramos esto pasando del otro lado, de la otra forma, de que volteemos las cartas. Digamos que Palestina le estuviera haciendo esto a Israel. Israel continúa siendo literal un proxy de Estados Unidos y otros países imperialistas que nada más quieren invadir y sacar recursos de otros países. Aquí tenemos a Palestina. Palestina digamos que esta vez en vez de ser los que están siendo bombardeados, están bombardeando a Israel. Digamos que en vez de que sea el IDF, la defensa, entre comillas defensa, porque es la ofensiva de Israel. En vez de que ellos sean los que estén lanzando las bombas, digamos que es Hamas. La cantidad de bombas que ha mandado, si lo hubiera hecho Hamas, hubieran sido literal en días. Si no es que en horas. Aniquilado. Aniquilado. Literal. ¿Por qué? Porque hubiera sido una de las peores, peores, peores cosas que hubiera hecho un grupo terrorista en la historia. Déjenme buscar en un segundo cuánta gente murió en 9-11, en el 9-11 que pasó en New York en las Torres Gemelas. ¿Cuánta gente murió en eso? Para darnos una perspectiva. 3,000 personas más o menos murieron en el ataque de las Torres Gemelas. 3,000 personas. Y eso fue un ataque de un grupo terrorista que literal después de que sucedió, Estados Unidos empezó una guerra. Una guerra que resultó en aún más muertos. Mucho, mucho, mucho más muertos. Y una desestabilización de países completos. Completos, literal. Hubo mucho más crímenes cometidos por el hecho de que pasó eso. Los Estados Unidos cometió mucho más crímenes de guerra en otros países que el crimen que sucedió. Se dio de las Torres Gemelas. Y ahora, para no salirme tanto del tema, lo que está pasando ahorita en Palestina es mucho peor. Y va a empeorar en estos próximos meses mucho más. Así que si piensas por un momento que vas tarde a hablar sobre el conflicto, estás en lo equivocado. Está por empezar algo que nunca, nunca, nunca hemos visto de parte de un país imperialista en la época moderna. Porque esto ha pasado antes. Esto ha pasado antes, muchas veces. Los países imperialistas no son un lugar bonito, no son un grupo, no son una organización que toma las cosas con flores y te deja saber que van a hacer algo feo, alguna atrocidad. No. Los países imperialistas utilizan su poder, utilizan sus armas, utilizan sus bombas y destruyen... Y destruyen. Y destruyen, y destruyen, y destruyen, y destruyen. ¿Por qué? Porque destruir también genera dinero y ganancias. Para algunos, no para todos, para algunos. Hay gente ahorita en este momento haciéndose multibillonaria de gente muriendo, de gente muriendo. ¿Entienden eso? O sea, hay gente que gana dinero de matar. Y no estoy hablando de cárteles aquí en México, no estoy hablando de crímenes organizados, estoy hablando de políticos. Estoy hablando de productores o producción de armas. Estoy hablando de producción de bombas. Estoy hablando de constructoras. Estoy hablando de billones de dólares. Gente está haciendo ganancias de personas muriendo. Y les repito, este tipo de cosas literalmente llevan pasando mucho tiempo. Marx, desde que yo leí el Manifiesto Comunista, me di cuenta que él ya sabía, o bueno, supo desde hace mucho tiempo que el capitalismo tenía esto en parte. Literalmente en el libro del Manifiesto Comunista, como les digo, dice que el capitalismo sin la guerra no se mantiene en poder. Porque la guerra es un fondo, un fondo ilimitado, infinito. Mira lo que pasó en Ucrania. Mira lo que está pasando en Estados Unidos. Hay tantos, tantas personas que ahorita pudieran usar ayuda en Estados Unidos. ¿Pero qué? O sea, yo no se los puedo explicar mejor que las personas que han estudiado esto por tanto tiempo. Yo nada más les puedo dejar saber lo que está pasando ahorita es algo que no le deben quitar el ojo. Porque no va a dejar de pasar. Si ustedes están cansados de ver esto pasar, imagínense las personas que han perdido familiares. Imagínense las personas que han perdido literal brazos, piernas, ojos. Y lo que está por pasar está fuera de lo que te puedes imaginar. Acabo de ver un video en el que explican cómo después de la Segunda Guerra Mundial, muchos, muchos judíos no tenían el soporte médico para poder curar o para poder apoyar a las personas que fueron afectadas. Israel hoy en día no está dejando pasar nada, nada, casi nada de apoyo a Gaza. Ellos son los responsables y son los únicos responsables de lo que está pasando ahorita en Palestina. Y cuando digo ellos me refiero a todos los que están apoyando a Israel. Incluyendo Estados Unidos, incluyendo a los países imperialistas. O sea, les digo, yo no soy la persona que más sabe de esto. Pero lo que está por venir está peor de lo que ha pasado. Está mucho peor. Ha muerto gente ahorita. Estas son personas inocentes, no son terroristas. Son personas inocentes, como tú y como yo. Y los números están a punto de explotar. Así que por favor, por favor, por favor, tómate el tiempo de hablar. Que si crees que esto no te puede pasar a ti, estás en lo equivocado. Está a punto de suceder algo inimaginable con los problemas de salud. No hay apoyo. Literal, han bombardeado hospitales. Han bombardeado plantas de tratamiento de agua. No tienen comida. No tienen dónde dormir. Sí mencioné que dormí en un puente, abajo de un puente hace unos días. Capaz si fue de que nada más para darme a mí entender qué es lo que estaba pasando o cómo es que estaban pasando por ellos ahí. Eso. Así una noche ahí. Una noche ahí. No me puedo imaginar, literal, cómo es ya pasar dos meses. Ver a gente morir. Saber que no tienes agua, no tienes comida. Y no vas a recuperar tu casa porque fue bombardeada. Estás por perder más y que más gente está por morir. Es que por favor no se queden callados. Literalmente es lo que quiere. Es lo que quieren estos países imperialistas y estos poderes tan corruptos. Quieren que te quedes callado. Porque mientras tú te quedas callado, ellos siguen consiguiendo más poder. Como el gran dicho que dicen aquí en México. Puerco que no chilla no mama. Pero en este caso, un puerco que no chilla será asesinado. Es que por favor, por favor, por favor, mantengas activos y hablen sobre lo que está pasando. Voy a terminar el video porque puedo seguir hablando por eso por horas. Horas, horas, horas. Toda la información que he absorbido durante estos últimos dos meses. Es que por favor, infórmate y rejurgita. O no sé cómo se diga. Vomita esa información ante tus familiares, ante tus amigos, ante todas las personas que puedas. Dales a entender que nosotros también estamos vulnerables de que esto pase. Vivimos al lado de este país imperialista. Es más, cosas están pasando en este momento aquí en México también. Y estamos siendo afectados por países imperialistas. Las cosas pueden mejorar. Pero si nos quedamos callados, no van a mejorar. Gracias por ver el video. Y eso es todo lo que tengo que decir. Hasta la próxima.